Tiene mayor nivel de demanda a nivel de trabajos, solamente por eso. Angular lleva más tiempo en el mercado y Facebook, bueno, perdón, React forma parte de Facebook, Google tiene Angular y Vue trabaja con muchas organizaciones independientes, de hecho no es solo una, hay múltiples organizaciones. Yo usualmente recomiendo React por, uno, por su ligereza, la verdad es que Angular se me hace un poquito más pesado y Vue necesita ciertos conceptos más fuertes para poder hacer cosas interesantes. Sin embargo, los tres son muy buenos, yo he probado un poquito de Vue y la verdad es que bastante interesante en cómo estructura los componentes, cómo genera los datos, el flujo, jerarquías, o sea, todo, me parece súper interesante, pero puntualmente con React lo van a sentir muy ligero. O sea, el problema con React, y esto es lo que hace que sea el problema, es que tienes que instalar muchas cosas. O sea, tienes que agregar librerías extras para que funcione. En Angular ya viene todo empaquetado, o sea, tú no necesitas usualmente nada externo, usualmente no necesitas nada externo, y en Vue tiene una mezcla de los dos, tiene una mezcla de Angular y tiene una mezcla de React. Entonces, es muy interesante. Para toda la gente que no me entendió nada, no se preocupen, solo fue una respuesta nada más puntual. Y Naun Martínez me dice, React con Redux, Axe, sí, 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 ya, 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 nos podemos ir, o sea, nos podemos ir a gestión, state management y seguir, ¿no? Pero vamos a empezar a trabajar. Entonces, primera instrucción, vamos a, como la gran mayoría o el 80, 85% de esta sesión apenas está empezando con React, vamos a empezar desde cero y denotar instalaciones, ¿vale? Usualmente en las instalaciones uno puede pasarse horas. Entonces, lo importante es que si ustedes no lo logran en estos 15 minutos, déjenlo ir, así, déjenlo ir, y háganlo directamente en su Visual Studio Code, o sea, en su editor de texto. En el editor de texto que ustedes usan, Sublime Text, Visual Studio Code, si no saben editor de texto, si no saben qué es editor de texto, bueno, lo importante sería empezar con JavaScript, eso sería lo correcto, pero pueden trabajarlo directamente desde un blog de notas, o pueden trabajarlo desde un, yo no diría un Word ni nada, pero desde un blog de notas podría ser interesante, ¿vale? Por un lugar donde ustedes pueden editar texto, para que no se pierdan la clase y puedan avanzar conmigo. Voy a dejarles, vamos a hacer el primer ejercicio. Van a entrar aquí al chat, aquí está el chat, y van a encontrar un link, ¿ok? Nosotros en BEDU, bueno, yo soy el líder de producto, usualmente yo me encargo de revisar que todos los productos educativos tengan el alcance, yo hago mucho research e investigación, entonces nos encargamos mucho de que todos los programas educativos que nosotros tenemos, estén vinculados con demanda laboral. Usualmente nosotros nos lanzamos cursos que no tengan demanda laboral. O sea, si vemos que hay gente que quiere, no sé, sastrería, a lo mejor sí, hay una demanda de sastres y fuertes, pero probablemente no tiene una demanda exponencial, pues probablemente nunca tengamos cursos de sastrería. Pero, por ejemplo, React está teniendo un crecimiento interesante, Angular, a pesar de que no tiene un crecimiento interesante, tiene mucha estabilidad, este Python está creciendo impresionante, Data Analysis está creciendo impresionante. Entonces, lo que yo hago a nivel de, como líder de producto, es entender el mercado, que es lo que más se demanda, que es lo que más se pide, y lo coincido directamente con un curso que aprenda esas habilidades. Entonces, lo que van a hacer ustedes con este link, es parte de la plataforma que nosotros usamos, usamos nosotros Gitbook para hacer nuestros cursos y para poder gestionar, pues, absolutamente todo el contenido. Y vamos a empezar. Voy a compartirles mi pantalla para que todos veamos lo mismo. Creo que es aquí. Le damos la bienvenida. Y ahí está. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Yo tengo aquí directamente en el chat, tengo el chat aquí, entonces si tienen dudas o algo, con toda confianza, pueden despedirme. En este momento están viendo mi pantalla. En este momento ustedes van a ver qué es. Te damos la bienvenida a React for Dummies. React es hoy una de las tecnologías más demandadas de la internet. O sea, al final del día, React está creciendo muchísimo. Y me llama mucho la atención cómo, de alguna forma, la gente que aprende JavaScript, cuando ustedes empiezan con JavaScript, se dan cuenta que la... Se dan cuenta que hay... Que mucho de lo que ustedes hacían a mano, casi tradicional, ya hay algunas librerías o herramientas que les permitan hacerlo mucho más rápido y que puedan automatizar e incluso tener la arquitectura por defecto. Entonces, puntualmente, React como tal, tiene esta gran ventaja de que puede ofrecerte esta estabilidad, esta arquitectura, y poder hacer mucho de lo que tú hacías con JavaScript de una manera más rápida ya. Entonces, React es por eso una de las tecnologías más demandadas de la industria. Estás construyendo más rápido. Algo importante, me encantaría que me contaran en el chat, ahorita en el chat, ¿qué tanto sabe en JavaScript? O sea, me encantaría que me contaran del 0 al 10, ¿qué tanto sabe en JavaScript? 10 es, soy experto en JavaScript, máster se hace Facebook desde 0 con JavaScript, hasta... ¿qué es JavaScript? ¿Cómo sé? Entonces, también, ok, Víctor Baile, 8, 4, 4, ok. 5 en JavaScript, ok. 8, 7, 3, no, 7, 3. Ok, perfecto, ahí veo una tendencia de arriba de 5. Ok, 6.5, me encanta la... Menos 1. ¿Quién pude? Menos 1. Ok, perfecto, veo un promedio alrededor de 6, 7, más o menos. Y hay una minoría que tiene entre 4 y 3. Ok, perfecto, entonces nos vamos a ir más rápido. Bueno, más rápido entre comillas, ¿no? O sea, voy a explicar algunos conceptos más enfocados. En este módulo conocerás, bueno, módulo o sesión, conocerás los fundamentos de RIA, cómo se entra con el ecosistema de JavaScript, escribiéramos pequeños acá. ¿A quién va dirigido? Personas entusiastas que tienen conocimientos de JavaScript básico intermedio. Algo muy importante es que, y esto es una recomendación mía, si nunca han aprendido JavaScript, o sea, si estos se metieron para ver de qué es, yo los invito a que conozcan el lenguaje de JavaScript, que conozcan cómo está hecho React, sí, que se caigan en el workshop, y vaya, traten de seguirnos, ¿no? Si ustedes notan que hay algunas cosas que genuinamente no están cachando, está bien, dejémoslo ir, ¿no? Pero está enfocado este taller un poquito a, o sea, que tengas conocimientos de JavaScript básico intermedio. Eso es muy importante. Y vamos a entrar. Primero, JavaScript, perdón, React como tal es una librería que está basada en JavaScript. Como tal, al ser una librería, necesita de ciertos entornos para trabajar, ¿ok? Entornos me refiero a Node.js. Probablemente ustedes ya lo, en sus estudios con JavaScript, ya hayan trabajado con este entorno. A lo mejor lo trabajaron desde la parte del backend, a lo mejor lo trabajaron un poquito con el lado del frontend a través de Angular, a través de Vue. Probablemente Node.js ya lo tengan más claro, así como NPM. Node.js es nuestro entorno, y NPM es nuestro gestor de librerías. Es decir, nosotros vamos a Walmart a comprar, a comprar, no sé, salsas, a comprar ingredientes para hacer nuestra lasaña. Así como yo voy a, bueno, utilizo Node.js y voy a NPM a sacar este gestor de, a sacar los paquetes para construir mi aplicación. La aplicación es la lasaña. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo con esto es, necesito yo que entiendan que NPM es un gestor, es un lugar donde ustedes pueden extraer librerías. ¿Ok? Entonces, si esto lo tienen súper claro, vamos a irnos más rápido. Si no lo tienen claro, a mí me encantaría muchísimo que tomen en cuenta tomar un poquito más de inversión en JavaScript, inversión en Node para empezar a programar más fuerte. ¿Vale? Ok. Veo en el Q&A un cero y desde cero. Ah, no creo que realmente es cero. Perfecto. Perfecto. Entonces, aquí vemos repaso de concept, Node.js, JavaScript es el lenguaje, Node.js el entorno. Verifiquemos que se encuentre instalado. Ok. Pues vamos a empezar. Utilícenla en la terminal que mejor les funciona a ustedes. Voy a compartirles mi pantalla para que... Ah, ya me acordé que aquí no puedes compartir la pantalla. Voy a mutear. Perdón. Perdón, perdón, la persona con mute. Voy a compartirles entonces Visual Studio Code. Algo importante es que ustedes necesitan un editor de código. Ok. Ustedes necesitan un editor de código. Así. Probablemente, si ya saben, JavaScript llevan años con editores de código, entonces probablemente no tengan ningún problema. Puede ser Visual Studio Code, hay editores de código como Sublime Text, hay editores de código, hay uno que se llama Brackets, hay gente que utiliza... aquí está, perdón, bueno. Pueden utilizar cualquier editor de texto, a mí me encanta Visual Studio Code, de alguna forma se me hace muy simple de entender, muy fácil de acceder. ¿Vale? Quiero que con esto ustedes vayan a gestionar su terminal. ¿Ok? Vamos a gestionar la terminal. Yo tengo un área que se llama aquí Terminal, le doy Nuevo, y yo con esto yo ya puedo empezar a realizar comandos en terminal. Algo muy importante y quiero que me pongan en el chat con toda confianza si no tienen problemas con terminal. Pónganme Mike, todo bien, con terminal. Nada más para entender que todo bien. Todo bien, todo ok, al 5 menos 1. Todo bien, sin problema, todo al 100, todo bien, todo ok, todo bien. O sea, todos sabemos que es una terminal, ¿cierto? Ok. Usualmente este workshop cuando lo hacemos en presencial yo puedo acercarme y yo puedo ver a todos, a todos, quién ya tiene años de experiencia, quién no, entonces apenas estamos experimentando con los workshops en remoto. Entonces, no me estoy confiando, o sea, no quiero confiarme y de repente ir 30 minutos y nadie me haya entendido. Bueno, entonces, vamos a entrar a terminal, probablemente ya entonces conozcan términos de comandos de Unix. Sitúense en la carpeta que mejor les funcione para ustedes. Yo me voy a sentar en una carpeta que se llama web porque ahí tengo absolutamente todos mis proyectos. Y lo que voy a hacer primero es revisar que tenga Node instalado. O sea, yo sé que muchos dicen ay, ya lo tengo instalado, pero esto es React for Dummies, entonces estoy tratando de que todo tenga sentido. Pues me van a verificar todos, van a escribir en la terminal Node espacio guión guión versión. Hay una versión, perdón, hay una forma de hacer shortcode, de hacerlo más chiquito, pero quiero que pongamos toda la versión de Node. ¿Vale? Le dan Enter y les tiene que retornar la versión de Node. ¿Ok? Si ya les retornó la versión de Node significan triunfamos. O sea, triunfamos, triunfamos. Ah, bueno, dir, sí, pueden situarse en la carpeta que mejor quieran. Si ya tienen esto, si ya tienen Node instalado, les tiene que retornar la versión de Node que ustedes tienen instalado. ¿Ok? Confirmenme que les salió la versión de Node. ¿Todo bien? Perfecto. Van a verificar que ahora que, obviamente, Node lo tenemos instalado, vamos a verificar que en NPM lo tengamos instalado. ¿Ok? También lo tengo instalado. Usualmente, cuando uno instala Node, también se instala por defecto en NPM. Entonces, Node es el entorno, NPM son los gestores y paquetes. Entonces, me imagino, ahorita me están poniendo sus versiones, me imagino que tienen una 12.16.3 y la 10.15.1. Perfecto, Marta. Perfecto. Súper. Excelente. Espero que todo bien. Apenas lo estoy instalando. Abraham Galindo lo está instalando. César Gómez, Node. Ok. Voy a compartirles mi pantalla. Vamos a regresar a la pantalla de Google Chrome. Algo importante con esto es que si alguien tuvo problemas, o sea, Mike, ¿sabes qué? Si nunca tengo, no tenía Node instalado, porque solamente aprendí ya a Script y pues no lo conocía. Aquí yo les puse en el de React for Dummies, en esta área, la página oficial de Node.js. Ustedes le pueden dar clic y lo pueden instalar. ¿Vale? Lo pueden instalar sin ningún problema. Ah, qué interesante. Ah, sí, claro, por el movimiento de Black Lives Matter. En la parte de... A ver, vamos a buscarlo. Aquí está en la parte de abajo. Ustedes pueden descargar Node.js. ¿Vale? Aquí en la parte de abajo de la página. Usualmente la página no es así, pero ahorita pues estamos en momentos súper delicados a nivel social, a nivel de crisis, o sea, están pasando muchas cosas en el mundo. Entonces esto es muy importante también recalcarlo. ¿Vale? También con una responsabilidad social. En la parte de abajo, o sea, después de que vemos todo esto, en la parte de abajo ustedes ven dónde pueden descargar Node.js y lo pueden hacer. ¿Vale? En caso de que no lo tengan instalado, lo pueden hacer sin ningún problema. Perfecto. Revisamos que Node.js ya está instalado. Si se fijan, vamos a seguir al menos la instalación en este documento. Verificamos que NPM está instalado y con esto nosotros ya sabemos que Node.js está instalado. Perfecto. Ahora sí, vamos a instalar React. Cuando uno ya tiene Node instalado y ya tiene NPM instalado por defecto, nosotros tenemos acceso a un comando que se llama NPX. NPX es un comando que forma parte de NPM y la cual su intención es que tú instales una libre... o que instales un proyecto, un proyecto como tal, pero que no se quede guardada la información en el Node Modules, en la carpeta de Node Modules, general de la computadora. Es decir, te ayuda a instalar todas las dependencias para ese proyecto en específico y una vez que las instala, las borra. Esto ayuda a que tú mantengas, uno, un mejor nivel de... sí, de peso en tu computadora y no estés instalando un montón de cosas porque usualmente la gente que utiliza NPM lo instala a nivel global, o sea, lo instala en toda la computadora y NPX se enfoca en que solamente estén esas dependencias directamente en ese proyecto. Entonces, ayuda muchísimo también para estar cuidando las instalaciones generales globales de una librería que solo usamos una vez. Entonces, para poder nosotros instalar Node como tal, necesitamos colocar este comando. Entonces, esto es lo que va a pasar y probablemente esto se rompa en todos ustedes. Si se rompe y vemos que en 10 minutos no podemos resolverlo, observen cómo yo sigo con la clase. Si ustedes se sienten súper bien, todos llegaron, todos avanzaron, todos súper bien, traten de seguirme. ¿Les parece? O sea, también para no sentirse mal. Entonces, aquí en el Gitbook está la línea de código que nosotros tenemos que instalar. Entonces, yo lo que voy a hacer es dentro de mi terminal voy a instalar una aplicación en React con npx create-react-app espacio-bedu. Este es el tipo de comando que yo necesito instalar. Le voy a dar Enter y tiene que empezar a crearme la aplicación en React. ¿Ok? Entonces, ahorita todos me tienen que decir qué es lo que está pasando con su terminal. ¿Vale? Voy a resolver preguntas. Nayeli Falcone, tengo una versión viejita. ¿Cómo lo actualizo? Si tu versión... Ay, perdón, perdón. No les estaba compartiendo mi Visual Studio Code. Les voy a compartir mi Visual Studio Code. No es nada de lo que yo haya hecho extra. O sea, todo está en el manual. Pero aquí yo ya estoy instalando React con npx create-react-app-bedu y quiero que observen cómo se está instalando la aplicación directamente en mi computadora. ¿Vale? Ahora sí voy a resolver preguntas porque estaban teniendo algunas preguntas aquí. Me estaban diciendo este... Instalando, Sandra Guaman instalando, create-app- Ah, ok. Lo que me dice ah, Nayeli, me estabas diciendo sobre tu versión viejita. Tienes que hacer una actualización de Node. Es decir, tienes que entrar a Node.js, a la página de Node.js que te había colocado. Te lo voy a poner directamente en el chat. Tienes que entrar a la página de Node.js y tener una versión más alta. Básicamente te tocaría reinstalar, pero igual, eso no debería tomarte más de 10 minutos. Te lo voy a mandar directamente a ti. Carmen Shocua instalando, Lisette Rivera instalando, pero se tarda. Yo sé, ahorita, por ejemplo, son 5 o 10 minutos donde vamos a esperar a que se conecte. Pero no se preocupen, tomen estos 5 o 10 minutos para ver qué pasa. También están en un Zoom, o se están jalando RAM de su computadora. Entonces, todo bien, instalando, Iris está instalando, perfecto. Los que ya se terminen de instalar, entren a la carpeta, sitúense ahí, y esperen un momento. Sandra Guamanfi está se instalando, Rafa García se está instalando, Yoshimin sirve como una caché folder. Exactamente, sí. Básicamente lo que hace es que, en lugar de que se guarde en la computadora, se genera un caché, se instala todo lo que se necesita hacer, y luego borra el caché. Súper interesante en EPX, la verdad. Fernando Legorreta, NodeVersion, perfecto. César Gómez, Sergio, listo de mis mismas instalaciones, perfecto. Creo que todos vamos bastante bien. Mientras se instala, mientras se sigue instalando, la gente que ya lo instaló, regresen al... Voy a regresarme al... Es que tengo que estar cambiando y saltando, entonces... Disculpen la molestia. La gente que ya lo instaló, recuerden que aquí abajo, una vez que ya lo instalamos, tienen que situarse en la carpeta, o sea, tienen que entrar por terminal, pueden entrar con CD, con Command Director y a la carpeta, y traten de abrirlo en Visual Studio Code. Lo pueden resolver, ahorita lo voy a hacer yo, pero pueden resolverlo con un code espacio punto, o pueden hacer abrir carpeta, y abren la carpeta de React que se creó, para que ya lo podamos ver en Visual Studio Code, y tienen que llegar a ver esta estructura. ¿Ok? Readme, NodeModules, package.json, .gitignore, public, logo, src, etc. Mientras se instala, mientras la gente... ¿Para qué dijiste que era la instalación local? Jimena Manzanares. La instalación local significa que... Bueno, hay dos formas de instalar librerías y paquetes, con Node.js. en un entorno global, y en un entorno local. Cuando tú instalas en un entorno global, usualmente con NPM espacio-g, tú instalas ese archivo, esa librería, que aplique en todas las carpetas de la computadora. Te da todos esos permisos para que tú lo puedas instalar. El problema con esto, muchas veces, es que se acumulan en el NodeModules global, se empiezan a acumular librerías que tú probablemente utilizaste una vez y se acabó. Por ejemplo, una de las librerías que más se instala a nivel estadístico es SAS, que te puede funcionar a nivel global y está bien, ¿no? Pero hay otras librerías como Axios, que realmente no lo usas a nivel global y que hay gente que lo instala a nivel global. Y es una librería para poder hacer fetching a bases de datos, o hacer fetching, o hacer, vaya, comandos de get, post, put y delete. Pero usualmente no lo usas global, lo usas solamente en un proyecto. Entonces, hay que entender que cuando tú haces entornos globales, cuando tú instalas cosas en entornos globales, debes de saber si lo vas a usar constantemente en diferentes herramientas, y por fuera, fuera del espacio del proyecto. Y si es en proyecto, que nada más esté esa librería en ese proyecto, que es usualmente cuando nosotros hacemos npm install SAS, npm install Axios, npm install librería llamada PayPal. En este caso, tanto en global como en local, nosotros tenemos dentro de local, en lugar de que se instale únicamente en la carpeta, que también se borren las dependencias que nosotros no fuéramos a utilizar. Ajá. Entonces, cuando nosotros usamos npx, lo que estás haciendo es instalando dependencias globales, dependencias locales, pero las globales, cuando terminen de instalar las locales, se van a borrar. Entonces, npx es una forma de cuidar la memoria de tu computadora. Solamente se aplican para ciertos proyectos. npx está desarrollado, fue un paquete para desarrollarse con Create React App, para que nada más lo instales, y se borran todas esas librerías globales, y ya no tengas problema. Pero sí es súper importante, pero sí es súper importante, que tú lo podrías instalar con npmg, con npm local, sin usar npx. O sea, al final lo podrías hacer sin ningún problema también. Al final, las instalaciones lo puedes hacer de muchas formas, ¿no? A mí me gusta la de npx, porque es la forma más directa. Hay gente que dice, no, pero es que desde cero, hay que hacer el React desde cero. Pues sí, pero yo quisiera invertir mi tiempo en desarrollar, y resolver el problema más que en la instalación. Entonces, es una perspectiva mía, es una perspectiva de programador, pero es importante ahorita entender de dónde viene cada cosa, para que podamos hacer mejor nuestro trabajo como programadores, y resolver problemas más altos. ¿Vale? Me comentaban en el chat, a ver, probablemente muchos, Karen me decía, error, operation not permitted, mkdir, revisemos permisos. Karen, ese es un tema de permisos. Ese es un tema de permisos. Sergio Enrique Aguilar, ¿qué recomiendas? ¿Yarn o NPM? Este, NPM, mira, Yarn es de Facebook, y Yarn tuvo muchísima popularidad, muchísima popularidad, pero, empezó a tener problemas de seguridad. Yarn empezó a tener problemas de seguridad, y dejó de sacar tantas versiones, que NPM lo volvió a superar. En este momento, NPM está mucho más actualizado, y se le ha invertido muchísimo más dinero, para el desarrollo. Entonces, yo fui fan de Yarn por un rato, pero, luego de ver tantas vulnerabilidades que encontré, este, bueno, que yo veía en los logs de GitHub y demás, regresé a NPM. O sea, NPM para mí ha sido, pues sí, la, la, la que viene por defecto con Node, y, lo he dejado de frente con él. Ahora, si tú quieres usar en Yarn, también está bien. O sea, digo, no es que Yarn sea peligroso ni nada, lo puedes usar, pero, en algún punto, a mí me tocó hacer proyectos un poquito pesados, entonces, tenía que ser muy cuidadoso. Entonces, sí, me metí con NPM por cualquier cosa. Igual, y puede ser sesgo mío, pero, pero sí, sí, de repente, trato de leer mucho al respecto. Alan Gutiérrez, a Karen, la parte de tus permisos, hay que revisar tus permisos. Trata de cambiar los permisos, con comandos de Unix. Si tú no puedes cambiar los permisos, puedes seguir la clase, no hay problema. Si quieres, en algún one-on-one, podemos revisar puntualmente tu computadora, y lo checamos. Marta Sánchez, con npm install-g, create react app, my course app, es global. Sí, es correcto. Estás instalando el create react app, la versión global, y luego estás generando una versión, estás extrayendo de ese create react app, un proyecto, una instancia de proyecto de React, y estás ejecutando más memoria y peso. Lo puedes hacer, o sea, al final del día, Mike, tengo 200 gigas sin usar app, adelante, ¿no? Pero si tú me dices, Mike, la verdad es que quiero ser eficiente, adelante. Cualquiera de las dos opciones, Marta, está bien, no te preocupes. Solamente que a mí en EPX me ha ayudado mucho para hacer proyectos más rápidos. Cualquiera de las dos está perfectamente bien. Lo que tú gustes. Abigail, listo. Gracias, Abby. Muy bien, gracias por comentarme. Sergio, Juan Mesa, Va que va, Karen con sudo antes del comando queda, creo. Diego Colín comenta a Karen que con sudo antes del comando queda. Sí, cuidemos nada más un poquito de usar el sudo, el sudo tiene sus detalles, pero sí, igual si ahorita para la clase pudiera funcionar. Miguel Álvarez, React por ser librería es más lento o más rápido. React, pues más que lento o rápido, porque eso no depende tanto del, o sea, la palabra es ligero, o sea, no es más lento o más rápido. La palabra es ligero. React es más ligero. Tú vas, tú instalas React como si fuera una, un pequeño, este, sí, un pequeño Lego, una piecita de Lego, y tú le vas poniendo Legos diferentes. Le vas poniendo Legos más grandes, tú ya vas poniendo, necesitas un Lego de color verde, un Lego de color rojo y demás. Angular, usualmente bajo esta analogía de Legos, es como si te instalaran un, o sea, como si te entregaran ya el castillo de Legos, y tú dijeras, trabaja desde ahí, entonces tú trabajas ya con el castillo de Legos, ya no tienes que trabajar, o construir cosas nuevas, ya Angular te da todo. Y Vue es una mezcla, o sea, yo he visto que Vue tiene algunas, tiene una forma de ejecución distinta a React, tiene una arquitectura diferente, pero se parece más a React, si te soy sincero. O sea, ahí los dos van, ahí los dos van. Jimena Manzanares, ¿cuál es la desventaja de usar sudo? La desventaja es que muchas veces, bueno, hay muchas cosas, o sea, eso es un poquito más de seguridad, pero hay muchísimas cosas. Puntualmente, la que más me molesta, es que cada vez que tú a veces tienes que salvar, necesitas hacerlo directamente por terminal, para salvarlo con permisos. El sudo te va a acompañar en todos los salvados que hagas, entonces eso puede, sí, o sea, eso puede afectarte un poco en la parte de salvados, puntualmente con sudo, pero tiene otros temas de seguridad, hay más fuertes. O sea, si la gente que sabe Linux por años, probablemente pueda dar una respuesta más amplia que yo, pero sí, puntualmente yo he visto que sudo a veces se vuelve un tema complicado, en temas de, si quieres salvar un archivo, te dice, necesitas permisos otra vez de sudo para poder salvarlo. Entonces, vas a tener que utilizar sudo cada vez que salvas cópia. Entonces, nada más hay que como cuidar esa parte de permisos, revisarlos a nivel administrativo de la computadora y listo. Una pregunta, si quieres hacer una aplicación multi páginas, tengo que hacer un proyecto por página. Con React lo puedes hacer a través de componentes, y es más rápido. Hay una librería que se llama React Router, que puede ayudarte excelente para poder hacer registro de páginas. Con React lo puedes hacer, sin ningún problema. Excelente. Mauro, los que hayan tenido problemas con la instalación, pueden buscar en Google Replic React JIS, para seguir con las actividades del workshop. Gracias, Mauro. Hay una página que se llama React JIS, digo, React JIS, Replit, Repu, Repu, y ustedes pueden aquí en Repu, sí pueden crearse una cuenta, pueden crearse una cuenta, pueden trabajar un proyecto directamente en web, o sea, pueden hacer React JIS directamente en web, y pueden trabajar sin ningún problema, ¿vale? Aquí es en Replit, es que entré yo como teacher, perdón. Voy a pasárselos por aquí, por todos. Y aquí está, ¿vale? Para la gente que quiera usar Replit, también la verdad está súper interesante. Ahorita, no sé por qué me está entrando, es que tengo yo versión de teacher, pero, ustedes cuando entran a Replit, pueden crear, aquí está, en la parte principal, ustedes pueden crear, es para la gente que no le está funcionando, pero aquí a la derecha, pueden crear un New Replit, y pueden utilizar React directamente, Create React App, y pueden crear una aplicación directamente en React, ¿vale? Básicamente les hace un editor de texto. Se los voy a pasar, por si quieren hacer una copia, ¿vale? Si quieren seguir la parte de React, pueden seguirla directamente en este link también, ¿vale? Cualquiera de las dos. En fin, voy a, voy a, voy a concentrarme, ya, ya pasaron 10 minutos, ya terminé, vamos bien, 7.45, vamos bien. Me pueden poner directamente en el chat, si ya todos, quienes tienen, ya lo tienen instalado, ya todo está bien, todo perfecto, todo excelente, ya para meternos a codear. Mike, Luis, Leiva, Oscar, Mauricio, Jorge, Iris, Joaquín, Gonzalo, Ah, Joachimin, Gonzalo, Miguel, Nayeli, Naun, Abigail, listo, ok, perfecto. Cada vez que ustedes hagan proyectos en React, tienen que hacer esto. Hay formas de hacerlo un poco manual, pero no hay problema. Daniel instalando con errores, ok, Sandra Bumana 1 en proceso, Marta Sánchez, sí, perfecto, ok, no se preocupen. O sea, ahorita que les empiece yo a dejar cositas, vamos a, yo puedo irme con ustedes para ver cómo están instalando, me parece. Bien, los que avanzaron, los que ya llegaron a esta parte, vamos a ver las carpetas. Aquí ustedes, cuando terminan, ven que les aparece suces y happy hacking. Si a ustedes les salió en happy hacking, voy a compartir, ay, no les he compartido el TikTok, perdón. Esto es un, es un interesante momento. Cuando ustedes tienen ya la parte de hacking, ustedes aquí lo van a ver, happy hacking, aquí tienen ya la letrera. Yo siempre he dicho que falta un emoji aquí de, de gracias y aplausos y mucho acceso, o un hello world. Lo que vamos a hacer es situarnos en la carpeta. Entonces yo primero me tengo que situar en la carpeta, voy a entrar a la carpeta Bedu, que es ahí donde, es ahí como yo nombré, como yo nombré el proyecto, y voy a levantar React. Si ustedes observan aquí, tienen algo llamado npm start, ¿cierto? Usualmente esto se los sugiere para empezar, entonces vamos a levantar el servidor en React. npm start. Y vamos a levantar el, vamos a levantar un servidor, y vamos a gestionar React como tal. Y hasta aquí vamos. Lo que va a suceder es que se va a empezar a ejecutar, el React Scripts como tal, y van a ustedes a ver que se les va a activar la página de Chrome o su navegador, no sé si tengan Firefox o Chrome, se les va a activar y van a abrir su primer localhost 2.3000 con React. Entonces, para la gente que vaya conmigo, vamos a ver, en el chat, aún en proceso, instalando, José García, ¿todo bien? Ah, bueno, creo que son dos, dos, un icono así de gente levantada, compilado, y lo que les va a salir, solamente para cambiar de share, voy a mostrarles la aplicación, les va a salir el atómito azul que gira, así, así un atómito que gira, y les va a salir edit srs diagonal app.js and save to blog. Perfecto. Si ustedes ya llegaron aquí, ya tienen su primera aplicación en React, obviamente, este es su primer Hello World React, entonces, súper. ¿Todos bien? ¿Todos bien? Pónganme, pónganme Carmen Sushuka, servidor listo, todo muy bien, Gonzalo Pérez, excelente. Fernando Legorreta me pregunta, ¿cuál es el comando? npm start. Te lo voy a poner, te lo voy a poner aquí, para que lo tengas. npm start. Ahí está, ¿vale? Ana Ríos, you can now view bedo in the browser. Excelente. Este, sí, you can now view bedo in the browser. Habrá, se les debió haber abierto su navegador, entonces, si ya están aquí, ya tenemos React. Todo bien, listo, ya cargó el átomo, en el de estar, yay, este, yo, 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 Mauricio Oliva, listo. Ok, sí señor, Miguel Álvarez, me acuerdo del chicheñol, el meme del conejito, chicheñol. Ok, Oscar Guerrero, todo bien, Jorge Zurita, sí, Aldo Vallarte, José García se ve bien bonito, todo bien, todo bien, todo bien, y Rafa García, NPM Start es como si arrancara Apache OIS, correcto, es como cuando tú levantas el servidor, cuando lo levantas con un, no sé, con un SAM, o con un MAMP, este, y tratas de levantar un tema, un servidor, básicamente, y obviamente estás levantando el servidor, pero también estás trabajando, pero el servidor como tal está funcionando del lado del frontend, ¿a qué me refiero con esto? O sea, para no confundir, tú estás, todo lo que estamos haciendo ahorita, estás trabajándolo del lado del front, ¿ok? Tú puedes usar Node.js del lado del front, y puedes utilizar Node.js del lado del back, cuando la gente utiliza Node.js del lado del front, usualmente trabaja, o sea, porque sigues usando librerías, al final del día es un entorno, pero tú puedes seguir utilizando React, o Angular, o Vue, o puedes agregar librerías, como Axios, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú trabajas del lado del back, también puedes utilizarlo con Node.js, solamente que el objetivo es distinto. Usualmente cuando lo trabajas del lado del backend, tú lo que vas a enfocarte es la gestión con servidores, la gestión hacia base de datos, la gestión de las rutas, y vas a hacer un REST API, vas a empezar a trabajar con objetivos distintos. Ahorita lo que vamos a hacer es trabajarlo únicamente del lado del front, tú puedes hacer gestión, vas a hacer todo el contacto del usuario, vas a crear HTML y CSS, vas a crear mucho JavaScript, vas a hacer un montón de JavaScript. Lo importante aquí es que recordemos que estamos situados del lado del front. ¿Ok? Eso es lo más importante. Y todo perverso. ¿Listo? Ahorita la idea. Listo. Perfecto. Pues muy bien, equipo. Entonces, lo que vamos a hacer, 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 para la gente que no le está saliendo, me dicen, ¿saben qué? No me salió o estoy teniendo problemas. Pueden seguirnos. O sea, no se preocupen. Lo importante aquí es que sigan lo que voy haciendo y no hay problema. ¿Vale? ¿Cómo apago el servidor? ¿Cómo apago? Bueno, el servidor. ¿Cómo apago el ruteo? O sea, ¿cómo apago este compilado? Para apagar este compilado, lo que yo tengo que hacer, si están en Windows, es control C y luego les va a decir cancelar o cancelar los parámetros de ejecución, creo, y le ponen que sí o yes. Si están en Mac, comand C. Si están en Linux, pueden tener teclados, porque yo he visto gente que tiene Linux un teclado de Mac, entonces estoy impresionado por eso. Usualmente pueden usar control C o comand C. O probablemente ustedes estén riendo en este momento de mí, porque si saben Linux, pues obviamente ya lo saben. Entonces vamos a parar el servidor con control C o con comand C. Y ustedes lo que van a ver es que ya no tienen el... Ya no está compilándose. Si yo refresco la pantalla del localhost 2.3000, les va a salir un error. ¿No? Entonces, yo estoy aquí. Antes de ponernos a codificar y levantar el servidor otra vez, lo que necesito es que... Necesito yo ver del lado izquierdo, de aquí del lado izquierdo, en este folder, necesito ver mi estructura de archivos y carpetas. Entonces lo que voy a hacer para poder usarlo, yo me puedo ir a la parte principal de la parte de arriba. Ven que ustedes tienen file o archivo, edición, selección, ver, ir, etc. Ustedes pueden abrir el archivo o agregar el archivo. Hay un botón que dice Add Folder to Workspace, si está en inglés, o agregar carpeta al espacio de trabajo. Le voy a dar clic y me voy a ir a la selección de la carpeta para que me salga del lado izquierdo. Y me va a salir de esta forma. Este es el objetivo. Probablemente, si ya han hecho JavaScript y demás, probablemente esto ya lo tengan súper claro, lo que necesito es que me pongan del lado izquierdo el proyecto Bedu, que es el proyecto de React, y que tengan estas carpetas aquí disponibles. Les voy a explicar los archivos y qué es lo que significa cada carpeta. ¿Vale? Entonces, pónganme en el chat, si todo bien. Voy a ver el chat. Creo que debes de entrar a la carpeta donde trabajarás. Listo, todo ok, todo bien. Sandra Guaman me pone npmrpads de dos puntos prácticas package.json. Recuerda situarte en la carpeta del proyecto. No estoy seguro de que estés en la carpeta. Me encantaría ver tu estructura de carpetas y ver si, o sea, necesitas entrar a la carpeta de Bedu. Si ya estás en la carpeta de Bedu, Sandra, entonces hay que revisar que, desconozco ese error, o sea, si te soy sincero, pero hay que revisar. ¿Vale? O sea, tienes que entrar a la carpeta de Bedu y luego haces npm start para que entonces levante la instancia y podamos nosotros entrar a la ruta. Paola Aguilar, creo que debes entrar a la carpeta donde trabajarás. Es correcto, es básicamente lo que necesitamos, es abrir la carpeta donde vamos a trabajar el proyecto de Bedu. Luis Leiva, ¿hay algún problema de usar Visual Studio Pro? No, ninguno. Si ustedes tienen otro editor, sin problema, pueden usarlo directamente en su editor sin ningún problema. Oscar Guerrero, ¿todo bien? ¿Todo bien? Jorge Zurita, ok. Marta Sánchez, ¿ya te cambiaste la ruta de tu proyecto? Ya, 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 ya. De hecho estoy aquí, o sea, aquí estoy en Bedu, hay gente que utiliza code espacio punto, espacio punto, o sea, hay gente que hace code espacio punto, pero mientras tú estés situado dentro de tu proyecto, en la terminal, y tengas del lado izquierdo ya tu estructura de carpetas, vamos perfectamente bien. ¿Todo bien? Solo di npm start, a mí me sale esto, there might be a problem with the project dependency 3, it's likely not a broken create react app. Ok, hay un problema de dependencias con webpack. Ok, ok, ok. Ese error me acuerdo, pero no recuerdo cómo, cómo, cómo por qué te salía ese error. O sea, según yo, era por una versión de webpack. que estén, pero no recuerdo, déjame ahorita, ahorita que les deje el ejercicio a todos, empiezo yo a ayudarte para solucionarte, ¿vale? Sígueme ahorita, Jimena, sígueme, 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 sígueme contigo, sigue ahorita el cuadro, y conforme vayamos avanzando, le echamos un vistazo. Sé que es el cambio de webpack, es el cambio de versiones, sé que hay un tema de cambio de versión, pero ahorita si quieres lo revisamos sin ningún problema. Todo bien, todo bien, ¿qué extensiones recomiendas de JavaScript para Visual Studio? Extensiones de JavaScript, mis favoritos, mis favoritos, me encanta este, el de extensiones de ES7, React Redux, GraphQL, me encanta, esto es para hacer shortcuts enormes, esto no lo hagan todos, esto es nada más para el comentario de Alan, me encanta este, ECMAScript 7, React Redux, GraphQL, me encanta, me encanta, me encanta, tengo, si te fijas, Live Server, Pre-Tier, este, y ya, son los únicos tres que tengo, entonces, lo recomiendo mucho, Pre-Tier me encanta, Pre-Tier está muy, muy lindo. Muy bien, entonces, José García está llorando, porque probablemente no, este, cualquier cosa, José, también dime, o sea, si tienes dudas, no hay ningún problema, Pre-Tier me encanta, y el de Snippets, de ES7, me fascina, o sea, para poder tener mejor, uno, para tener mejor debugging, o sea, para poder saber en qué línea está cada cosa, y dos, porque se ve bonito, o sea, la verdad es que, y soy más ágil, puedo crear mucho más rápido Snippets para trabajar. Bien, entonces, equipo, si no les ha salido, si no les ha salido, no se preocupen, está bien, síganme, y traten de entender cómo yo genero el proyecto, pueden hacerlo en su Visual Studio Code, o sea, pueden codificar el proyecto, o sea, si pueden codificarlo, y aunque no se ve en la pantalla, les va a parecer lo mismo que a mí, entonces no se preocupen, y ya, si quieren, vemos la instalación ya puntualmente con cada uno, y vamos trabajando, ¿les parece? O sea, no sé, o sea, sí podemos trabajar, si ya tienen su editor, sí pueden trabajar y pueden codificar conmigo, váyanlo haciendo, y ya nada más revisamos a nivel de instalación, ¿les parece? Entonces, vamos a empezar. Primero, vamos a, voy a levantar otra vez el servidor, bueno, ¿por qué es el servidor? La instancia. NPM Start, para que me vuelva a salir en el área de, en el área de, en el área de la pantalla, del, del, del navegador. Ahorita no puedo yo compartir la, la pantalla del navegador, porque tengo que cambiar entre, entre, ventana y ventana, pero, todos regresen al átomo, hasta que ya esté el átomo, el átomo ahí, puesto, y les voy a empezar a explicar las carpetas. A ver, primero, nosotros instalamos un proyecto llamado VEDU, ¿ok? VEDU, tiene tres carpetas, y cuatro archivos, ¿ok? La primera carpeta se llama Node Modules, que es un abismo infinito, donde ahí hay un hoyo negro, y no sabemos qué hay ahí. Node Modules, les explico, o sea, esto es un poquito más de JavaScript y Node, pero les doy el contexto rápido, express. Node Modules, es la gran cantidad de dependencias, que tiene React, conforme a su proyecto. Es decir, cuando ustedes instalan React, y van a crear un proyecto React, ustedes necesitan todas estas dependencias, para poderlo hacer funcionar. Hay muchas dependencias, o sea, ustedes van a encontrar como SAS, van a encontrar CSS, van a encontrar Babel, van a encontrar Webpack, van a encontrar algunas dependencias de asincronía, vaya, van a encontrar dependencias miles, ¿ok? Lo importante aquí, lo que yo siempre les recomiendo a la gente que empieza a trabajar con Node, solamente no explore tanto Node Modules, o sea, déjelo ahí, que lo deje quietecito. La gente que va empezando con JavaScript, perdón, que ya lleva más años con JavaScript, con Node y demás, está haciendo sus propias librerías, puede empezar a entender mejor cómo están hechas otras librerías, para tener mejor perspectiva, documentación, readmeats, etcétera, ¿no? Ahorita y en este momento, y en este momento específico, Node Modules no lo toquemos, es una carpeta de dependencias, y sirven para mover React, es como si compran un carro, y abren la cajuela, perdón, abren el cofre, y ven un montón de cosas, ahorita, esas cosas déjenlas ahí, o sea, eso funciona, ustedes lo que quiero que empiecen a usar, es que aprendan a manejar, pero dejen el motor en paz por ahora, ¿vale? En la segunda carpeta tienen public, public es como muchos otros, para la gente que hace Angular, o la gente que hace Vue, probablemente tengan una carpeta muy parecida, public es la zona donde nosotros tenemos públicamente, el proyecto, es el HTML principal, en el cual nosotros vamos a inyectar componentes de React, van a ver que tienen varios archivos, y tienen un archivo que se llama index.html, José se está riendo, se está cagando de reza, José García, gracias, gracias por tu extrema, index.html es un archivo, que es un HTML de toda la vida, o sea, ustedes ya debieron, si están aquí en la clase de React, probablemente ya pasaron por HTML y CSS, ustedes van a ver que tienen un doctype, y tienen un head, y tienen links, tienen un body, y tienen HTML, y todo perfecto y hermoso, ¿vale? Como un HTML normal de toda la vida, hay gente que en su proyecto de React, para que aplique hacia todos los campos de su proyecto, altera este archivo, para que aplique hacia todos los archivos que vamos a crear, a todos los componentes, pero usualmente este archivo, nada más lo tenemos de referencia, a menos que sea para una función específica, por ejemplo, necesito conectar un CSS específico, que incluso no tendría sentido, pero bueno, quiero conectar algún archivo de JavaScript específico, en algunos casos, por ejemplo, no sé si ustedes conozcan estos chats, que se colocan en la parte inferior derecha de una página, como Intercom, como Zendesk, o sea, como estas aplicaciones, Facebook Messenger, que van como este chatsito, usualmente para poder instalar estos scripts, y no hay una librería oficial como tal, la gente lo coloca directamente desde index.html, y conecta un script externo, para poder hacer un enlace, pero al final del día, el public diagonal index.html, usualmente nada más lo tenemos como una referencia específica, y este sería el primer nivel, ¿ok? Entonces, nosotros vemos aquí, aquí en la parte de abajo, en la línea 31, nosotros vemos, un divid root div, ¿ok? Probablemente esto ya lo sepan, ¿no? Pero un id significa que es un identificador, y que está conectando con un root, con una ruta, una raíz, ¿ok? Y si se fijan, es un div vacío, ¿ok? Ahorita va a tener sentido, pero esta es la línea más importante de React, aunque parezca un div súper chiquito, es la línea más importante de React. Tomemoslo en cuenta ahorita que vayamos a entrar. De los demás archivos, tenemos un ícono, tenemos un logo, tenemos un manifest.json, que realmente, pues en este momento, pues nada más me sirve para ponerle información, información de metadatos, de ciertos, de ciertas cosas de React, que tampoco ahorita es relevante, y tenemos el robots.tx, que solamente se utiliza para SEO, para que los spiders entren y tomen las páginas respectivas. La página, bueno, y antes de entrar a SRC, ustedes tienen el .gitignore, nosotros los invitamos, en BDU nosotros les damos cursos de Git, por si a alguien le interesa, tenemos cursos de Git. Estos son los archivos que nosotros, son las dependencias que nosotros vamos a ignorar cuando ustedes suban a GitHub, o suban a GitLab, o a cualquier entorno de sistemas de control de versiones. El package.json y el package.json, que son los dos archivos principales de Node.js. No me voy a meter tanto en esto, pero observen que en la parte de package.json, cada vez que nosotros hacemos un npm start, aquí está el script para ejecutarlo. O sea, cuando nosotros hacemos un npm start, realmente nos estamos refiriendo a un script que está ejecutando React Scripts Start, ¿vale? Que está referenciado con las librerías de React, ¿vale? Esto es nada más como un dato por fondo. Perfecto. Listo. Ahora, la carpeta más importante, a lo mejor me ignoraron todo esto, está bien. Me encantaría que lo único que se lleve en esta clase, si tuviéramos que elegir, sea esta carpeta, SRC. SRC, nosotros tenemos diferentes archivos. Tenemos a.css, a.js, index.css, index.js, un service working, y el setup de test, ¿vale? Que usualmente los test, es otro panorama que no nos va a alcanzar para ver en este workshop, pero hay testing para React. Usualmente la gente usa Jest para poder hacerlo. Nosotros nos vamos a situar en index.js, ¿ok? En index.js, nosotros vamos a tener el segundo nivel. El primer nivel es index.html, donde nosotros puntualmente colocamos, o sea, aquí regresando a index.html, nosotros conectamos el archivo principal público, tenemos un diva id root, como tal, que es la raíz, y el segundo nivel es index.js. Este es el segundo nivel. El primer nivel es index.html, segundo nivel, index.js, ¿ok? En el segundo nivel, nosotros vemos, o sea, en index.js es un archivo JavaScript, ustedes podrán ver que en la parte de arriba tengo importaciones, en la parte de abajo tengo un renderizado, y en la parte tercera tengo el tema de service workers, que ahorita no lo vamos a tocar. Lo más importante aquí es, nosotros estamos notando que estamos usando imports, ¿ok? Para la gente que ya sabe un poquito de JavaScript, vanilla JavaScript, ustedes notarán que cuando utilizan Node.js, muchas veces usamos require, ¿ok? Usamos este formato de require. Este require, o el que usamos nosotros en Node.js usualmente, en React lo vamos a usar con el formato import. ¿Por qué? Porque React viene incluido Babel y Webpack. Babel significa que tú puedes escribir en estándares de JavaScript más adelantadas, de hecho ya vamos en el ECMAScript 9, ustedes pueden utilizar estándares más adelantados, y con esto, o sea, ustedes pueden utilizar las últimas versiones del estándar de JavaScript, ustedes pueden utilizar todo lo nuevo que está saliendo, y como viene Babel instalado por defecto en React, sin problema, se los va a traducir. Es decir, pueden utilizar todas las versiones y estructuras de JavaScript sin ningún problema, ¿vale? Aquí lo que nosotros estamos haciendo, como ustedes sabrán, estoy importando librerías, y estoy conectando archivos. Vamos paso por paso. Primero, estoy haciendo una importación de React, ¿ok? React from React. Lo que estoy haciendo es, estoy conectándome directamente, probablemente ustedes ya lo sepan, nada más es un repaso de JavaScript, estoy conectándome con la librería de React, y le voy a llamar en el uso de este archivo, React, ¿ok? ¿De dónde sale este React? ¿Este React como con comillitas? ¿De dónde sale? Pues en el package.json, ustedes, cuando instalaron React, instalaron, como tal, diferentes, instalaron diferentes librerías, librerías de testing y librerías de React. Cuando yo estoy importando una librería hacia un archivo, me estoy refiriendo directamente a esta librería, a esta librería de React. Si se dan cuenta, estoy instalando React, y estoy instalando React.dome, ¿vale? Y tengo otra librería que se llama React Scripts, como tal. Pero el punto es, que yo cada vez que utilice archivos de JavaScript, yo puedo importar estas dependencias a React, a través de import, ¿ok? Entonces lo que yo estoy haciendo es, piensen que están haciendo una lasaña. O sea, que ya compraron de NPM, fueron a la... Fueron... Piensen que el NPM es un Walmart, fueron al Walmart, voy a comprar esta salsa, voy a comprar pasta, voy a comprar aderezos, voy a comprar orégano. Piensen que fueron al Walmart, compraron todo esto, salieron por su carrito, ya están en la cocina, empiezan, van a empezar a ustedes a cocinar. Lo que voy a empezar es que, imaginen que cada archivo de JavaScript es una etapa, como tal, de la renderización del proyecto. Entonces, yo lo que necesito... Sí, perdón, 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 es el repositorio de librerías, correcto. El package.json incluye todo lo que yo compré, todas las librerías que yo extraje, que yo instalé, y que voy a utilizar en mi aplicación. Por eso React como tal, a diferencia de Angular, en Angular ustedes ya tienen clases, ya tienen métodos, con TypeScript incluso, ya tienen clases, ya tienen métodos que pueden aplicar directamente en Angular sin instalar absolutamente nada extra. En React, sí tenemos que ir a... Bueno, no comprar, pero tenemos que ir a NPM, instalar lo que necesitamos, y es más un pay as you go. O sea, vas tú consiguiendo lo que vas necesitando. O sea, vas instalando e importando lo que vas necesitando. Entonces, estoy ahorita jalando React, y lo voy a llamar React. Voy a importar React DOM, de la librería React DOM. ¿Ok? Observen la tercera línea. La tercera línea dice import, index.css. Lo que estoy haciendo yo aquí, es que estoy importando un archivo css. No estoy importando una librería como las dos líneas de arriba. Estoy importando un archivo de estilos. Es decir, yo tengo aquí en la misma estructura un index.css, y lo que está diciendo es que voy a empezar a aplicar index.css en todo este archivo de JavaScript. Es decir, sí, lo que vamos a hacer todo el tiempo con React, todo React es JavaScript. Ustedes van a hacer HTML, CSS y JavaScript dentro de un archivo de JavaScript. Ahorita les voy a enseñar cómo va a funcionar. Vamos a importar app from app. Esto significa que yo voy a poder importar componentes de otra, dentro de la estructura. Voy a poder jalar app, que es este otro archivo. Puedo jalar otros archivos de JavaScript también. Y lo voy a llamar app. ¿Ok? Y aquí estoy importando el service worker. Todo esto son importaciones. No me quiero centrar tanto porque esto es un poquito de Node, pero si les interesa aprender más Node.js, cómo se hacen las importaciones a un archivo, cómo se conectan en un entorno de Node, los invitamos plenamente a formar parte del curso de Node. Nos encantaría enseñarles un poquito más cómo funciona cada parte. En React, como tal, pues hacemos todas las importaciones. Y la segunda parte es la invocación. Me estoy refiriendo a React DOM como una clase. Voy a aplicar su método render, reactdom.render, y quiero que observen aquí dentro cómo yo estoy aplicando como si fueran etiquetas HTML. ¿Cierto? O sea, como si fueran etiquetas. Estoy haciendo react.strictmode, que lo que me está diciendo es, estoy aplicando React y estoy aplicando ciertos métodos de seguridad con React. Y dentro estoy utilizando otra etiqueta que se llama app. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando? Voy a compartirles pantalla. Voy a compartirles pantalla. ¿Hasta aquí alguna duda? Pónganme en el chat. Mike, no entiendo nada. No sé qué está pasando. O Mike, esto está muy fácil, todo muy simple. La vida es hermosa. La verdad es que... Todo esto lo sé. Entonces, no hay problema. Si tú me dices que todo va muy bien, también cuéntame, ¿vale? O sea, este es React for Dummies. Entonces, también mi intención era que vayamos mentito y de acuerdo al workshop. Necesito yo explicarles el tema de jerarquías. Voy a abrir un murali. Todos ven mi pantalla, ¿cierto? Creo que todos perfectamente ven mi pantalla. En el chat estoy viendo. Todo clul, todo súper caro. Quiero tirar código. Juan López. Querido Juan López, vas a tirar mucho código. Créeme que sí. Pero necesito que sepas las bases. Es como cuando uno ya quiere hacer las entrevistas técnicas, le dicen, sí, pero tienes que hacer primero algoritmia. Pero ya quiero codificar. Sí, pero tienes que saber algoritmia primero. Primero. React funciona en un formato de jerarquías. Fernando Legorreta me dice que si hay un curso de Node.js, tenemos cursos de Node.js. Si quieres, ahorita terminando el workshop, te podemos nosotros mover a un curso. O sea, pasas los datos de nuestro curso de Node.js. Es súper interesante. Hacemos APIs de clima. Tenemos casos prácticos muy interesantes. React funciona por jerarquías. Esto es súper importante. Necesitan entender este concepto porque si no lo entienden, no van a poder hacer más en React. Necesito que lo entiendan. Yo sé que ya quieren tirar código, pero tan pronto entiendan este concepto, la gente que sabe código va a empezar a hacer cosas súper rápido. El primer nivel, el primer primer nivel, es index.html. ¿Por qué no me salió? Ah, sí. Index.html. Este es nuestro primer nivel. ¿Ok? El segundo nivel, o sea, React empieza a leer de arriba hacia abajo. Se empieza desde arriba, empieza leyendo el index.html, y luego se pasa al segundo archivo, que es index.js. ¿Ok? Que es el archivo en el cual estamos actualmente. ¿Ok? Después de que index.js, o sea, le dices qué es lo que va a renderizar, el tercer nivel que va a leer React va a ser app.js. ¿Ok? App.js es el siguiente nivel. Entonces, quiero que observen que primero es el index.html, luego el index.js, y luego el app.js. Esto es súper importante, porque ahorita ya vamos a empezar a codear. Entonces voy a hacer el stop share, voy a pasarme al tema de code, al tema de aquí del index. Y de acuerdo a los niveles que nosotros vimos, estamos en el segundo nivel. El tercer nivel es cuando tú entras a app, al componente de app. ¿Ok? El componente de app, nosotros lo importamos en la línea 4. ¿Ok? Lo estamos renderizando como si fuera un archivo HTML, como si fuera un archivo HTML. Y este app, ¿a cuál se refiere? Básicamente se refiere al archivo app.js que tenemos aquí. Este es el siguiente nivel. Entonces, en el siguiente nivel, ustedes van a notar que aquí tienen tres partes. Todos los componentes de React, bueno, en el modelo tradicional, ahorita ya algunos, algunas, algunos modelos de React, o algunos, sí, algunos snippets, ya se, los sintetizna dos, pero usualmente en el mundo tradicional, y en el mundo desde cero, está dividido en tres partes. Un componente está dividido en tres partes. La primera, la importación, las importaciones, que es lo que yo voy a utilizar de librerías externas para poder ejecutar este archivo de JavaScript. La función, o sea, la función, o la clase que yo voy a utilizar para poder mover React. Y la tercera, la exportación. Cuando nosotros hablamos de Node.js, usualmente nosotros usamos una línea de código que se llama export, que básicamente lo que significa es abrirlo al público. Es decir, que cuando nosotros tenemos un archivo de JavaScript y en React, tenemos que importar librerías, tenemos que importar React y demás, pero el export como tal significa que esté disponible a que otros archivos JavaScript puedan consumirlo. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo en la tercera parte, estoy exportando, o estoy abriéndolo al público, estoy exportando, abriendo al público, la función app, ¿ok? Que básicamente es esta. Y si ustedes observan, la función de app, o sea, la función de app es una función de toda la vida. O sea, es una función. O sea, la función que han visto en JavaScript toda la vida, básicamente. Y dentro de esta función, ustedes van a encontrar todas las funciones, retornan algo, o sea, cuando ustedes hacen una función, debe de expulsar algo, debe de ejecutar algo. Y en este retorn, yo estoy observando, o sea, observen este retorn tan raro. Este retorn tiene unos paréntesis, ajá, y dentro de este paréntesis, ustedes notan que tiene un div. Y lo que estamos viendo, es que estoy teniendo HTML dentro de un archivo JavaScript. ¿Qué es lo que está pasando? React utiliza, React utiliza, ¿no me están viendo? ¿Me están viendo? ¿No me ven? ¿No me ven? ¿Sí me están viendo? ¿Todos me ven? ¿Todos me ven? ¿Sí, verdad? Sí, es que vi que Fernando de Godoreto me dijo que no se ve. ¿Sí? Ah, perdón, perdón. Ok. Este, oscuro, pero sí. Ah, el código, sí. Perdón. Ok, este, perdón, me perdí, estaba inspirado, estaba cantando ópera, y se me fue. Se me olvidó la letra. Lo que estamos viendo, es que React como tal, trabaja con componentes, es decir, trabaja bajo un formato que se llama JSX, o JSX, y lo que haces tú, es que combinas, etiquetas de HTML, o sea, etiquetas HTML, con invocaciones de JavaScript, con ejecuciones de JavaScript, básicamente. Ustedes observan que tienen ustedes un área que se llama, bueno, en la línea 9 tienen una imagen que se llama logo. Tienen SRC, y está utilizando llaves, y dentro utiliza logo. Ajá. este logo, lo que significa que está referenciado con la línea 2. ¿Ok? Es decir, que el logo como tal, esta palabra logo, viene de un archivo llamado .diagonal logo.svg. Es decir, que está conectado con un archivo svg. Está conectado con un archivo imagen. Entonces, lo que está haciendo es que lo estoy importando, y lo estoy invocando directamente en la línea 9 a través de llaves. Es decir, todos están, ajá, como en Jinja. Ustedes van a ver que en la línea 11, viene el editar src.js and save to reload. Recordemos nosotros que estamos en la terminal, o sea, ustedes en la terminal ven que tienen levantado su instancia. Entonces, lo que voy a hacer yo es hacer cambios directamente en la línea 11, y salvarlos, y ver cómo se refresca directamente la página. Entonces, voy a hacer un, voy a cambiarle, no sé, voy a cambiarle todo a la línea 11. Vamos a borrar toda la línea 11. Todos borren la línea 11. Y vamos a ponerle, hola, Bedu. Mi carita feliz. Y lo salvan. En este momento, observen cómo se está compilando abajo. Está haciendo un refresh. React utiliza algo llamado Virtual Dome. ¿No ven mi editor? ¿O sí ven mi editor? ¿Sí? Bueno, sí lo están viendo, ¿verdad? Ok. Si no están viendo mi editor, me dicen, yo feliz de ahorita hacer otra vez el share. Cuando ustedes salvan, cuando ustedes ponen hola, Bedu, y lo salvan, automáticamente se refresca en la página el cambio en la página. Ya le sale con el atomito que dice hola, Bedu. ¿Ok? O sea, significa que ya se hizo el cambio. React utiliza algo llamado Virtual Dome. Un Dome virtual. Es decir, que React identifica exactamente cuáles fueron los cambios específicos en su proyecto. O sea, identifica cuáles fueron los cambios específicos. Y en lugar de hacer un F5 y como renderizar toda la página otra vez, lo único que hace es que cambia los componentes que tuvieron cambios. Esto es impresionante porque de alguna forma, o sea, imagínense cuando ustedes hacen páginas, pensemos en una página amable y bonita. ¿Qué tal la, no sé, una página amable y bonita? No sé. No, 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 no voy a decir una burrada. Piensa en una imagen súper pesada, súper pesada, súper pesada. Cuando ustedes necesitan hacer un cambio, usualmente ustedes hacen todos los cambios, se renderiza toda la página y entonces el DOM, o sea, toda la estructura de la página, se vuelve a cargar porque el servidor manda un index.html nuevo. En React no pasa eso. En React lo que sucede es que cuando cada vez que ustedes hacen un cambio en un componente específico, se cambia solamente ese HTML, esas etiquetas puntuales, esa lógica puntual, ese JavaScript, ese puntual. Entonces lo que hace es ese virtual DOM, lo que hace es que identifica cuáles son los cambios y luego ya los inserta directamente del DOM y eso hace que optimicen la página. React por eso es muy bueno, porque al final del día la gente que hace React tiene páginas muy, muy fuertes y muy rápidas. ¿Vale? Ya sé, es que yo soy un hacker. Todos me están, todos me están viendo, ¿cierto? Déjame, déjame, déjame un momentito. Ya, ahora sí, ya. Perdón, es que soy un hacker, me falta, me falta la capucha, así de hackeando con ustedes. Entonces, cada vez que yo hago cambios, hola Bedu, pongan su nombre, hola Mike, le dan un salvado y se salva, ¿no? Ok. Sí, 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 ojalá, ojalá. Entonces, si observan, ustedes pueden meter lógica y pueden meter programación directamente aquí, ¿vale? Ahora, ¿cómo creo yo un componente? Alexa, abren la luz. No, no tienen una Alexa. Ah, tuve una Alexa una vez, pero nada más me duró como un mes. Ahora, a partir de aquí, lo que sigue es, ¿qué pasa, app como tal, si yo empiezo a crear dos componentes? Vamos a crear dos componentes. Voy a regresar a la, les voy a compartir otra vez la, la, el Chrome. Vamos a regresar otra vez al área de, de, de estructura. Y ahora, ¿qué pasa si les digo que, oigan, necesito que la aplicación tenga un componente que sea el header, que tenga un componente que sea el footer, o sea, piensen en la página, piensen en la página. Tenga el header, tenga el footer, y tenga algo en medio que se llama vamos a ponerle main, como el contenido principal, ¿vale? Observen que jerárquicamente yo estoy tomando del index.html al index.js al app.js y tengo el header, el main y el footer, ¿ok? Lo que yo voy a intentar hacer es que como vamos a empezar a pensar en componentes, piensen que la página o la aplicación que nosotros vamos a hacer, piensen que esta es la página. Voy a crear el header aquí arriba, voy a crear el footer aquí abajo, y voy a crear el main que es lo que está en medio, ¿ok? Vamos a crear la primera parte del sitio, ¿ok? Este header, esta parte de arriba y este footer como tal, son componentes que usualmente se repiten constantemente, o sea, son componentes que en una página, tú cuando vas entrando por ejemplo a Facebook, tu header, tu header de Facebook siempre se repite, es lo mismo en cualquier página, si visitas un perfil, si entras a un grupo, si estás revisando tu propio perfil, si estás revisando alguna, no sé, alguna página de empresa, usualmente toda la parte del header siempre se repite, entonces lo que React te pide es que trabajes bajo componentes y sintetices, no repitas código, eso es lo más importante, entonces, yo necesito crear el header que está aquí en la parte de arriba y tengo que crear el header que está en la parte de abajo y lo único que va a cambiar es la parte de en medio, ¿ok? Entonces, voy a cambiar de share, voy a pasar de share, siento que estoy como saliendo y caminando y entrando a la otra página, salgo de la casa y entro a la otra, entonces, lo que voy a hacer es que si aplicación como tal está en el tercer nivel, el cuarto nivel va a tener más componentes, ¿ok? ¿Cómo voy a crear componentes? Bueno, esto es lo, esto es, mucha atención para esto, mucha atención, lo que voy a hacer, voy a ir a src, voy a crear un nuevo archivo y voy a crear un archivo que se llame header.js mayúscula, minúscula, este va a ser mi componente de cabecera y voy a crear un footer.js, ¿ok? Voy a crear dos archivos javascript, header y footer, ¿ok? Los voy a tener aquí creados y header y footer van a ser un componente de javascript y voy a ser el componente de la parte de arriba del proyecto. Yo les dije, ¿cómo está armado un componente? Un componente está armado por tres partes. Voy a preguntarles en el chat, ¿de qué está formado un componente está formado por tres partes? ¿Cuáles son? Pónganme en el chat. Ajá, ok, importaciones, excelente, y profesiones, functions, ajá, ahí van las dos y export. Ok, excelente, y por eso de ellos, export, excelente. Usualmente en un taller, en un taller real, usualmente es como a la persona que le atine le pasa un Carlos V, entonces tengo Carlos V así para todos, pero bueno, ya nada que hacer. Voy a encontrar la forma para, quiero mi sticker, quiero mi Carlos V. Voy a, sí, sí, voy a ver qué puedo hacer, voy a ver, déjenme su dirección al final del workshop para mandarle esos Carlos V. Creo que me va a salir más que era el envío. como bien dicen, que es un Carlos V. Ah, es que hay gente internacional, hay gente internacional, perdón, un Carlos V es un chocolate, perdón, es que tenemos gente de Colombia y tenemos gente de Perú. Este, hay un Carlos V es un chocolate, es un chocolate, es una barrita de chocolate. Este, ustedes en, tienen, yo viví en Bogotá un tiempo, tienen este, en Bogotá tienen Arequipe, tienen galletas de Arequipe y en Lima no sé qué tengan, pero, pero, en Lima igual los días hace años, pero sí, es un chocolate básicamente, es coca, sí, 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 qué rico, yo quiero, sí, es Arequipe básicamente, son, son, sí, son chocolates de Arequipe. Perfecto, entonces, esto está grabado y esto lo vas a subir a YouTube, entonces, esto también está peor que jugando aquí. header.js tiene tres partes, como todos lo pusieron, tienen importaciones, tienen la función y tienen el export. Entonces, para la gente que ya va muy rápido, puede empezar a crearlo súper, súper rápido, para la gente que va conmigo con ritmo, sígame. Vamos a hacer un import de React, o sea, el nombre de la, el nombre de cómo lo voy a utilizar en este archivo, import React from, que básicamente es desde qué dependencia o librería voy a usarlo y voy a usar React como tal. Luego de que ya tengo la importación de React, esto va a ser lo único que voy a importar, voy a crear el tercero, que es el export default y voy a ponerle el nombre del componente. Aquí es donde yo establezco el nombre del componente o el nombre de la función que yo voy a crear, le voy a poner header. ¿Ok? Que en este caso pues es header y en medio, que es la parte de la función, voy a crear la función como en JavaScript como toda la vida, function, header, abro paréntesis de parámetros, abro llaves y toda función debe de tener un return. Entonces, esto que te ven aquí en medio es una función. ¿Ok? Es una función simple de JavaScript. Es una función súper simple. Y todas las funciones tienen un return y ¿qué es lo que voy a retornar? Voy a retornar JSX, el formato JSX que incluye JavaScript y HTML al simultáneo. Entonces voy a abrir paréntesis para poder hacer esa declaración. Voy a meter dentro de ese paréntesis HTML, o sea, obviamente se llama JSX, no es HTML como tal, o sea, no es HTML, es JSX, pero para fines prácticos les voy a decir que vamos a hacer etiquetas HTML, ¿vale? Entonces voy a abrir etiquetas HTML, voy a abrir un div, usualmente un return debe de estar encapsulado dentro de una etiqueta, voy a crear un div y voy a poner yo aquí dentro de este div un párrafo que se llame hola, soy el mapa, no, perdón, el header, hola, soy el header. y lo que yo voy a hacer ahora es observar que tengo yo ya las tres partes de un componente, tengo la importación, tengo la función, tengo la exportación, ya tengo creado el primer componente, ¿ok? Ahora, este header que existe aquí, o sea, es un archivo JavaScript, pues que está ahí, pero que nadie lo conoce, ¿cómo yo logro la conexión de app.js que está arriba, o sea, que jerárquicamente está arriba, y yo le paso al header, yo le paso al app, perdón, el header, bueno, voy a entrar a app.js, voy a irme aquí, estamos en app.js, app.js, lo importa, exactamente Juan, importas el header, vas a entrar a import, ajá, vas a ponerle el nombre header, o sea, cuál va a ser la etiqueta o el nombre del componente para la aplicación de app, from, de donde nosotros lo vamos a jalar, vamos a poner comillitas, y le vamos a poner punto diagonal header.js, ¿ok? En el código de header.js, sí, sí, sí puedes, sí, sí quieres, perdón, yo soy un, yo soy el chico de las fotos de ortografía, yo no voy a dejar, o sea, yo a veces lo uso, a veces no, a mí me gusta que esté más limpio, pero, mejor vaya mi Carlos, lo puedes dejar, o sea, al final del día, como sabemos, el punto y coma forma parte de la estructura tradicional de JavaScript 5 de JavaScript, entonces, de cualquier forma lo puedes usar, a mí me gusta ser un poco más limpio, pero si lo quieren usar y quieren poner los puntos y comas, sin ningún problema lo pueden usar, o sea, pueden ponerle aquí el punto y coma y chévere, o sea, súper, súper, Carlos V virtual. Entonces, nosotros ya importamos el header from header.js, ustedes pueden, hay, en ocasiones, pueden quitarle el diagonal header y ya nada más se quedan con el, con nuevamente el archivo, yo le voy a poner .js para que ustedes se acuerden de qué es lo que importaron, vamos a dejarle en header.js y ahora, lo que vamos a hacer es que en la línea 12, le voy a quitar el hola mic, le voy a quitar el hola mic, bueno, no, vamos a dejarle el hola mic, perdón, vamos a quitarlo, vamos nosotros a quitarle de la línea 9 a la línea 22, ok, vamos a quitarlo, vamos a salvarlo y probablemente ahorita se les refresque y les salga ya una pantalla blanca, o sea, ya no aparezca el atomito girando, ok, lo que yo voy a hacer ahora, lo que voy a hacer ahora es, yo ya importé el header.js al a.js que jerárquicamente está hacia arriba, como comentamos, bueno, yo utilizo command shift 7, pero, este, yo uso command shift 7, sí, no, command shift 7, ahí está, yo uso command shift 7 en Mac, pero, puedes poner las dos diagonales, o sea, sobre el código, perdón, yo uso command shift 7, creo que algunos, si alguien en Windows puede comentar cómo comenta, súper, ¿vale? también nos apoya mucho, en Mac es command shift 7, command shift y 7, y entonces les comento de golpe, si no quieren borrarlo pueden comentar, si yo escribo aquí, o sea, si yo aquí ya cambio y le pongo un párrafo y le pongo hola mundo y lo salvo, ustedes van a observar que le sale hola mundo en su local host sin problema, en Linux es control más K más C, sí, lo que yo puedo hacer ahora, en lugar de, en la línea 9, voy a poner el componente header, como si fuera una etiqueta de JavaScript, lo que estoy haciendo, observen cómo, es el de color verde, observen cómo yo estoy vinculando el componente de arriba de la línea 4 con la etiqueta header, ¿ok? ¿sí? ¿todos bien? Si ustedes lo salvan, deben de tener en su pantalla de navegador un hola soy el header. Confírmenme si les sale hola soy el header, ¿correcto? ¿todos bien? ¿así salió? Excelente. ¡Excelente! Muy bien. No hablamos a Carlos Quintos para todos. Ok. Lo que estamos haciendo es que React funciona a través de jerarquías, funciona a través de componentes. Entonces, nosotros estamos subiendo jerárquicamente hacia A.js Ana Ríos, error de compilación. Bueno, ahorita revisamos, Ana, si quieres. Según yo, es porque debe haber un typo. Ahorita revisa si el A.js lo tienes igualito y si no lo tienes igualito vamos revisando. Les voy a pasar mi A.js por aquí, por el chat. Este es mi A.js ¿ok? Y les paso el header.js para que lo comparen y vean si no les faltó nada. ¿ok? El primero es el A.js y el segundo es el header.cox. ¿ok? Entonces, yo tengo el header. Ya tenemos el header, ya no hay ningún problema. Vamos por el siguiente, vamos a poner algo aquí en medio, o sea, una etiqueta que se llame hola, soy el contenido principal. y voy a ponerle en la línea que obviamente si lo salvan ya le sale también yo le salí el contenido principal y vamos a crear ahora el footer. Si yo pongo el footer de frente, vamos a hacer la ingeniería inversa. Si yo ya puse el footer aquí en la línea 11, necesito primero importarlo, ¿cierto? Entonces voy a importar el footer from .diagonal footer.js ¿cierto? O sea, estamos importando. Vamos a hacer el componente otra vez. Es lo mismo, vamos a hacer lo mismo otra vez. Obviamente me va a salir error, o sea, si ustedes lo salvan me va a salir error porque el footer todavía yo no le hago su estructura básica, su estructura de importación, su función y su exportación. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es irnos a footer.js vamos a hacer la importación, vamos a escribirlo más rápido, ahora hagamos lo más rápido, vamos a hacer import, react, from, react, obviamente hay snippets, pero ahorita acuérdense como en KarateKit que uno tiene que limpiar los vidrios y de repente ya está peleando. Ahorita les pido que lo escriban a mano, hay formas de que se los saque automáticamente con ciertos snippets y ciertas extensiones de Visual, pero háganlo a mano, primero traten de entender la lógica y ya luego ya pueden automatizar ciertas cosas. ExportDefault, el nombre del componente que en este caso, usualmente el nombre del componente es el nombre del archivo, entonces para ir unificando también les ayudamos. ExportDefaultFooter, FunctionFooter y le ponemos aquí el return, o sea, la creación de la función, el footer, el return, recuerden abrir paréntesis, hacemos un div y creamos aquí un párrafo, pueden crear lo que quieran, pueden incluso el lugar del div puede ser algo más semántico, pueden ponerle footer para que creemos más semántico en HTML, pongámosle un h2 para que también vean que pueden utilizar todas las herramientas y la sintaxis de HTML y le ponemos hola soy el footer, ¿ok? Y entonces lo que les debería aparecer ya en su página, hola soy el header, soy el contenido principal y hola soy el footer. ¿Ok? En nuestra aplicación debería tener esta estructura, header, footer y una P en medio. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Puedes poner tu footer? Claro que sí, puedo poner mi footer, aquí está. Y si quieren se lo paso también. Está fácil, ¿no? O sea, está fácil. Mike, esto está súper fácil. Pues sí, RIAG es fácil, es ligero, es hermoso. Entonces, puedes estar construyendo cosas rápido. No nos hemos metido a lógica. Ahorita les explico cómo funciona a nivel de JavaScript. Sí, está súper fácil, está súper bien. Vamos a empezar a, vamos a empezar a, vamos a programar. De hecho, hay algo importante aquí. Ustedes podrán decirme, Mike, es que no hemos hecho nada de JavaScript, no hemos hecho nada de código. Pues, ¿qué crees? Estás haciendo JavaScript todo. O sea, si te fijas, sí estamos haciendo HTML, pero estás trabajando sobre archivos JavaScript. Estás haciendo importaciones, funciones, exportaciones. Entonces, lo que sucede es que cuando tú aprendes React, tú te vuelves espectacularmente bueno en JavaScript. Podemos usar, use a stake. Vamos a, vamos a, no estoy seguro si me va a dar tiempo porque creo que, Jaime, ya, ¿en qué voy? ¿En qué voy, Jaime? Jaime, Jaime, hola, Jaime. Aquí estoy, 838. Ya me pasé, ¿verdad? Ya el carajo. No, más bien te quedan 20. Sí, ¿seguro? Ok, 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 ok. Antes de ver el stage, quiero, quiero primero mostrarles cómo, cómo nosotros podemos hacer, a mí no me molesta, este, ok, ok, no me molesta. ¿Cómo van todos? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? No, ¿por qué tan rápido que te den más tiempo? Entonces, está bien, todo bien. Tengo 20 minutos, tengo 20 minutos. Bueno, algo importante, o sea, si ustedes tienen ganas de seguir aprendiendo React y demás, nosotros tenemos nuestro curso de React, o sea, yo tengo un módulo completo para hacer React, voy a hacer el comercial de un minuto, porque si no, si no, no lo hago y ya ahorita ya me enfoco a, me enfoco a, este, a React. Nosotros tenemos un, o sea, tenemos nuestro curso de React, o sea, pueden entrar a bedu.rg y pueden conocer nuestros módulos de React. Tenemos un curso de Fullstack JavaScript donde ustedes pueden aprender plenamente JavaScript. Se los recomendamos mucho, mucha de la gente que trabaja en nuestros cursos o que son expertos en nuestros cursos, dan las clases así, o sea, tratan de que todos lleguen, de que, usamos mucho una metodología que se llama Mastery Learning, que básicamente es nos encanta y nos importa que cada uno vaya aprendiendo a su ritmo. Obviamente tienen todo el contenido blended para poder estudiarlo por su cuenta, pero los expertos tenemos una responsabilidad con ustedes y es que todos aprenden a ritmos distintos. Todos tienen situaciones y contextos diferentes, entonces vamos teniendo mentorías y acompañamientos hacia ustedes. Entonces, si a ustedes les interesa aprender en nuestra metodología, aprender con nosotros y demás, yo formo parte del equipo de expertos de React, entonces estaría súper bien. Y algo que nosotros hacemos, o sea, yo llevo un poquito más de tiempo con React y si a ustedes les interesa conocer más de mí, o sea, bueno, a ver, ¿quién es este vato? ¿Qué es lo que hace? Pueden entrar a MikeNia.com, MikeNia.com es una página que hice plenamente en React bajo un framework que se llama Gatsby y mucho de lo que yo construyo, o sea, a mí me encanta escribir tutoriales de React y de Mongo y demás, entonces aquí yo tengo algunos tutoriales que les encantan y pueden conocer un poquito más de mí también en qué es lo que hacemos, ¿vale? Tenemos un par de cursos ahí online, pero esto ya es comercial. Entonces, si les interesa pueden entrar a MikeNia.com y conocer qué es lo que yo hago y listo. Ahora sí, ya. Y los invitamos a formar parte del equipo de estudiantes. Nosotros estamos en bedu.rg y estaría súper bien de que si les encanta, o sea, si les encantaría aprender con nosotros y acompañado y este ritmo y todo, vaya, o sea, yo sé que en un workshop no vamos a aprender todo React, ¿no? O sea, me encantaría usar UseState, me encantaría mostrarles ya las clases, los props, o sea, meterme más profundo, pero puede ser mi mejor esfuerzo porque nos vayamos todos contentos y puedan seguir explorando React como tal y si les interesa seguir aprendiendo con nosotros, se inscriban en nuestras clases, ¿vale? Y esperamos que sí. Este video lo subirán, lo subiremos, Sandra. Claro, bueno, sí, sí lo subiremos, ¿verdad? Sí, sí, lo subiremos, lo prometemos. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer un poquito de lógica, vamos a jugar un poco con datos, ¿les parece? Bien, hay otro, hay otro tipo, hay otro tipo, hay otro tipo de, de componente, usualmente, existen dos tipos de componente en React, los componentes de funciones, o sea, que ustedes pueden crear datos con funciones, y los componentes a través de clases. es importante saber ambos, de hecho, en las nuevas versiones de React, en las versiones más modernas, ya todo funciona con funciones, valga la redundancia, todo es con funciones. Pero, muchos, o sea, pero esta parte de Hooks lleva poquito tiempo, llevará un año y medio, dos años, que salió Hooks, creo que lleva como dos años. Antes, se trabajaba también con clases, entonces, para mí es muy importante de que si a lo mejor se meten en un equipo con React, o empiezan a trabajar en un proyecto aledaño a React, conozcan las clases también. Y que no sea como, yo no sabía, a mí Mike me dijo que solamente era confusión, o sea, nada más para evitar como esa confusión, también hay formas de hacerlo con funciones. Entonces, lo que vamos a hacer para poder mostrarles esta parte de funciones, perdón, de clases, que es la otra versión, ustedes pueden crear funciones o pueden crear clases. Entonces, aquí en la parte de en medio, en la parte 11, vamos a crear otro componente, vayan creando componentes conmigo más rápido, vamos a crear el componente de main, ¿ok? Vamos a crear el componente de main, recuerden que lo podemos importar, vamos a hacer la importación, from.diagonal main, ¿ah? ¿No se ve mi código? Perdón, 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 a ver, voy a compartirlo sin tanto, perdón, 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 ahí está, creo que ya, creo que ya, creo que ya se ve, ok, perdón, perdón, este, ya, ahí está. Entonces, lo único que hice fue creer la, creer la, la etiqueta 12, el main, y lo importé en la línea 6, ¿va? La import main from.diagonal main. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy al src, voy a crear el main.js, ¿ok? Y en main.js vamos a hacer las importaciones, ya se las sabe, import, react, from, no, lo puse al revés, no, vamos a hacer react, vamos a hacer react, vamos a hacer export default de main, y ahora, en lugar de crear la función, lo que nosotros necesitamos crear es una clase. React puede funcionar en la segunda, en la segunda parte de los archivos, o sea, de un archivo, un componente, en lugar de usar funciones, también podemos usar clases. Entonces, voy a hacerlo con clases. Class, voy a ponerle el nombre de la clase, que en este caso sería main, voy a ejecu, voy a hacer una extensión de la librería de react, para que yo pueda utilizar ciertas funciones, ciertos métodos, extens, ok, react, y voy a poner el método que yo necesito para poder crear un componente con clases. Punto component. Ok. Recordemos que una clase, o sea, ustedes no sé si han aprendido clases como tal en JavaScript, o sea, si conocen la versión de las clases, con la parte del constructor, con la parte del super, con la parte de disk, si no se los recomiendo mucho, o sea, aprenden un poquito de clases, esta programación orientada a objetos, sí, exactamente, en Java. Ah, perfecto. Usualmente las clases se manejan mucho en programación orientada a objetos, que es un paradigma de la programación de JavaScript. Ustedes pueden trabajar programación funcional, o sea, a través de funciones y demás, y que tengan funciones puras, y vaya, todas estas características, ¿no? Pero también pueden trabajar con respecto a programación orientada a objetos. Entonces, la clase como tal, recuerden que en JavaScript está compuesta a través de llaves, ¿ok? A través de llaves. Voy a utilizar la versión de ECMAScript 7, ¿ok? O sea, para poder explicar el estado y podernos mover más rápido. Sin el constructor y demás, porque no sé el nivel de todos, entonces quiero moverme rápido. Y aparte tengo 15 minutos, también no quiero meterme en estos 6 más textos. El 14, de hecho. Cuando yo creo la clase, yo puedo crear un retorno, ¿ok? Entonces yo puedo crear, perdón, un retorno no. Puedo yo crear un método que se llame render, ¿ok? Recuerden que cuando ustedes están haciendo una clase, obviamente tienen una parte que se llama constructor, pero también ustedes pueden crear métodos, ¿cierto? Entonces ahorita voy a dejar de lado el constructor, nada más para cerrar la parte de la clase. Yo puedo utilizar un método que se llama render y recuerden que cuando ustedes están construyendo métodos en la clase, están declarando métodos, lo que nosotros tenemos que hacer es generar los paréntesis y luego generar las llaves. Un método como tal se parece mucho a una función, pero la diferencia radica en que están dentro de una clase. O sea, al final del día es una función, solamente que está dentro de una clase. O sea, si funciona igual. Entonces la clase como tal va a ejecutar o va a ejecutar un método render y dentro del render, como ya estoy dentro de la función, aquí está la función, voy a crear un retorno. Entonces voy a crear un return y como si estuviéramos en las funciones de toda la vida, vamos a crear los paréntesis, vamos a crear el div y ahora voy a poner dentro de este div, voy a crear un párrafo y le voy a poner este es el componente principal. Con esto yo ya tengo armado el main, si ustedes lo salvan ya no les sale error y ahora ya pueden leer en el localhost este es el componente principal. ¿Correcto? Confírmenme de que todo bien. tenemos un montón de participantes. ¿Se salió? Perfecto. Observen cómo hay dos formas de hacer componentes. No hay más, solo hay dos formas de hacer componentes. Usualmente la gente cuando empezó React usaba la versión clásica que es la versión con clases, o sea, no por clásica de clases, porque era la versión tradicional. uno trataba de encontrar, o sea, trataba de hacer una mezcla entre ambos. Usualmente las clases se les conocía como stateful components o componentes como un poquito más de inteligentes, componentes con datos, y usaban stateless o componentes stateless que eran a través de funciones, con puras funciones. Afortunadamente, y en la época moderna, bueno, moderna un año, ya puedes tú hacerlo todo con funciones, pero como les recomiendo, es bueno aprender ambas. O sea, sí es bueno ya empezar a utilizar use state, utilizar hooks, vaya, para hacer los fetchings, para usar todo con hooks, pero no olviden las clases. O sea, ténganlos ahí presentes siempre por cualquier cosa. Las clases tienen algo muy interesante que es el estado. El estado como tal, bueno, el estado como tal viene de una parte llamada constructor. O sea, nosotros podemos hacer el constructor y demás. Yo les voy a dar el salto directo, o sea, por los tiempos, nada más para que podamos hacer el ejercicio. Ustedes pueden utilizar una minibase de datos, por así decirlo, que se le conoce como estado. Ustedes si utilizan el estado, o sea, como está el state, el estado es un objeto. Van a colocar en la línea 5 del main, este formato, van a escribir state, que se refiere al estado o el conjunto de datos que tiene el componente y van a crear un objeto. Si ustedes ya están acostumbrados con arreglos, objetos y demás, con tipos de datos, vamos a ir súper rápido. Entonces, el state tiene un objeto y como tal, yo puedo crear datos dentro de este estado. Entonces, dentro de este state, yo puedo crear como tal, por ejemplo, un valor, voy a llamarle, no sé, nombre, dos puntos Mike, aquí ustedes le pueden cambiar el nombre. Recuerden que estamos en un objeto, entonces al final hay que ponerle coma para que no le salga error y voy a poner apellido, dos puntos Nieva. Nombre Mike, apellido Nieva. En su caso, pongan el nombre, su nombre y el apellido como quieran. ¿Vale? Entonces, obviamente, esta es la versión sintetizada, hay una versión un poquito más larga y que explica cómo el estado está compuesto con el constructor y demás, pero ahorita, para irnos simples y fáciles, el state se puede conformar de esta forma. El state igual, abren llaves y colocan el nombre y el apellido, ¿ok? Con los valores respectivos. Es como un JSON. Sí, un JSON es un archivo, pero sí, es como un... Es que no es un JSON, es un objeto. El JSON es un... Sí, el JSON es un... ¿Cómo se dice? Es un archivo al final del día para transferir un objeto como tal, un object notation, pero puntualmente el state es un objeto. O sea, en el sentido estricto y técnico, sería un objeto. ¿Vale? Me dice Juan López... Ah, perdón. Fernando Legorreta. O sea, es la declaración de variables. Correcto. Ustedes van a trabajar datos a través del state, que es un objeto, y obviamente ustedes pueden meter, por ejemplo, a lo mejor ustedes tienen un... tienen un conjunto de datos de un servidor, entonces ustedes pueden llamarlo data, y pueden crear un arreglo vacío, que es como su... su valor inicial, y hay un hook, y hay una... hay un concepto llamado ciclo de vida, en el cual tú puedes ir al servidor, extraer los datos, y subirlos al state, para que entonces todos estos datos queden en el componente, y tú lo puedas manipular como quieras. No sé si me pude entender, o si me fui demasiado técnico, pero sí, tú puedes manejar dentro del state todos los datos del componente. ¿Es un tipo diccionario? Sí, es un tipo diccionario, como Python. Me imagino que lo estás tratando de relacionar como Python, me imagino. Pero sí, sí, es como un diccionario. Entonces, vamos a tener el state, que es el nombre, el apellido, como tal, y yo directamente en la línea 13, o sea, aquí está, este es el componente principal, vamos a abrir otro párrafo, vamos a escribir nombre es, dos puntos, y vamos a empezar a utilizar dentro del render, dentro de estas etiquetas, vamos a empezar a utilizar JavaScript. La manera en como yo ejecuto JavaScript, no sé si ustedes conozcan como esta, esta JavaScript, conozcan estas, estas comititas, inclinadas, como resbaladillas, que luego utilizan así como signos de pesos y llaves, yo les llamo comillas maravillas, en clases de JavaScript nosotros les llamo yo comillas maravillas, bueno, en este caso es como una comilla maravilla, es como una comilla maravilla porque es como una comillita volando, como si fuera un superhéroe, este, sí, hay gente que le da risa, hay gente que dice, ay, qué chiste de papa, pero bueno, es como una comillita maravilla que está volando, los backticks, exactamente, los backticks, nosotros lo que vamos a hacer para poder utilizar JavaScript aplicado dentro del componente, necesito utilizar las llaves, comillita maravilla, las llaves, las llaves como tal me permiten ejecutar JavaScript de Juan López, ya rendericé ese object, perfecto, ¿y te salió? Cuéntame Juan López, si ya te salió, me imagino que utiliza, excelente, super, obviamente Juan López, es excelente, serías un gran estudiante, porque en los, algo importante, siempre en las clases, como yo les comentaba, que cada quien va a su ritmo, hay estudiantes que obviamente les cuesta trabajo, los vamos acompañando, y hay estudiantes que van sobresaliendo y se van yendo muy, muy rápido con los conceptos, quiero mi chocolate, lo que hacemos usualmente con estudiantes que van muy, muy rápido, les van agarrando por situaciones y contextos, básicamente, les, buscamos que su proyecto personal que desarrollen a lo largo de todo el programa, sea muy ambicioso, o sea, usualmente yo les digo, ¿qué proyecto quisieras hacer? Y hay gente que me dice, quiero hacer un comercio electrónico que esté basado en, o sea, que esté basado en JavaScript, que esté utilizando Node.js, quiero usar mi backend con Mongo, y quiero empezar a trabajar el backend a través con un RS API, que puede expulsarlo con seguridad, y súper, súper rápido, entonces usualmente con los estudiantes que van más rápido, en BEDU nosotros les ayudamos a que tengan proyectos más ambiciosos, y entonces, pues sí, también alcancen objetivos y que haya, que haya empatía para todos, ¿vale? Entonces, también por eso nosotros estamos orgullosos de eso. ¿Quiero mi chocolate? Claro que sí, bueno, pues aquí está tu chocolate, perdóname, no tengo chocolate de esta forma, espero que cuando, cuando terminemos la cuarentena en 2022 podamos regresar a los chocolates. Este, this.state.nombre, Paola Aguilar me pone this.state.nombre, ¿es correcto? Tengo que poner this.state.nombre, y mi nombre es Mike, ya sale directamente en la, en el, en el componente, digo, en el componente, sí, en el componente renderizado en la página. Solamente para aclarar, para la gente que va, que va poco a poco con nosotros, this, ¿qué es? Esta es una pregunta típica de entrevista de trabajo, esta es una entrevista típica de entrevista de trabajo, siempre la preguntan, siempre. Ok, sí, this es la referencia, correcto. Lo que está haciendo, apuntador, al mismo objeto, sí, hace referencia al objeto, sí, sí, a la clase, de hecho, Oscar Guerrero, la última es a la clase. Lo que está haciendo este this, o lo que está referenciando como tal, en este caso, en el caso de React con class, es que está refiriéndose a todo lo que está, estoy referenciando los métodos de la clase, o los objetos de la clase, como tal. El this se refiere, estoy seleccionando todo el class, imaginen que yo estoy seleccionando en azul, el this. Ok, todo lo que esté seleccionado en azul, como en Red León, todo lo que toca la tierra, es tuyo, todo lo que estoy seleccionando con azul, es el this. Estoy referenciando a toda la clase en particular, de React. Dentro, ya que estoy dentro de la clase, me estoy situando en la sección State, ¿ok? Y luego, me estoy centrando en el nombre. Si se fijan, es como si ustedes estuvieran accediendo a cada parte del dato. This.state.nombre, básicamente, es que estoy seleccionando los datos de nombre y apellido. Si yo quiero seleccionar apellido, yo puedo crear un segundo, una segunda línea, mi apellido es this.state.apellido, ¿ok? Exactamente. Ahí está. Gracias, Oscar, por poner el apellido, ¿ok? This.state.apellido, ¿ok? Cuando yo empiezo a trabajar con el state y empiezo yo a notar esta parte del estado, yo puedo notar en la línea 11, o sea, vamos a hacer un poquito de debugging, muy simple, nada más, o sea, voy a hacer un console log, pero nada más, obviamente hay técnicas de debugging más interesantes, pero si ustedes hacen un render y le ponen entre el render y el return, console.log this.state, o sea, para poder renderizar el estado y saber qué es lo que estamos renderizando, porque ahorita tenemos dos líneas, pero piensen en un comercio electrónico en una línea de, o sea, piensen que a lo mejor están armando un carrito, entonces imaginen que están haciendo el carrito y están poniendo carrito y estamos haciendo otro objeto y estamos poniendo no sé, el carrito debe tener el quantity y el valor inicial es cero, o sea, esto se puede ir, el state se les puede ir así, enorme, o sea, se les puede ir grandísimo. O sea, ahorita obviamente tenemos dos propiedades con dos valores, súper simple y súper sencillo, pero lo importante aquí es que ustedes desde render pueden también acceder directamente al disk y pueden observar en su consola si ustedes entran a Chrome y abren su consola y inspeccionan, ustedes pueden encontrar que también pueden ir viendo el disk.state, es decir, como una clase ustedes pueden ir haciendo debugging de los states que ustedes van obteniendo, entonces, bueno, no lo estoy mostrando aquí en la pantalla, lo voy a compartir, lo voy a compartir, nada más como para verlo, lo voy a compartir en mi Google Chrome Doc Tools, aquí está. Entonces cuando yo renderizo la página, obviamente aquí estoy pasando el objeto. Ahora, quiero que observen que se está renderizando dos veces. No me va a dar tiempo obviamente en un minuto, que me resta explicarles por qué, pero esto se debe a algo llamado ciclo de vida de componentes. Es decir, React tiene momentos en los cuales uno puede ir renderizando diferentes partes del componente. Un ejemplo, ustedes pueden tener a lo mejor una página que se renderiza a partir de los datos que hay en una base de datos. Entonces, lo que hace es que cuando, por ejemplo, ustedes entran a YouTube, ven que cuando entran a YouTube les aparece como unas unas, bueno, esto obviamente es de carga, pero les aparece como unos botoncitos grises, o sea, donde van a salir los videos, o sea, como un layout donde van a ponerse cada video, lo que hace React y en buenas prácticas y lo que busca es que tú renderices los componentes primero, se haga el llamado a base de datos con el ciclo de vida, en lo que llegan los datos de la base de datos, porque puede tardarse uno o dos segundos o tres segundos, que no pierdas tú la interacción con el usuario, o sea, que el usuario ya pueda estar viendo dónde van a salir los datos, y después de la extracción de datos se genere un renderizado nuevo para que entonces el usuario ya pueda ver los datos de acuerdo a la base de datos. Todo es un procesito, eso obviamente esto se hace con práctica, ¿no? Porque cuando ya empezamos a hacer fetching hacia bases de datos y conectarnos con APIs, ya obviamente ya se vuelve muy interesante, ¿no? Pero recuerden que esto se puede hacer, esto se puede lograr, y todo depende de un concepto llamado ciclo de vida de componentes, ¿vale? Que tengan linda noche, cuídense mucho a todos, gracias.